Hola chicas, bienvenidas a mi canal Revolución a tu belleza. En este video les voy a mostrar varios diseños de uñas. No les explico como hacerlo, simplemente son diferentes diseños de uñas mexicanas. Para que ustedes vean que hay muchos diseños y a ver cual les gusta. Pues espero que les guste este video, mirenlo y me dejan sus comentarios. Adiós, bye. Gracias. 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 Gracias.